¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué pintaza! Un postre de huevo y leche condensada que se prepara sin horno y queda así de impresionante. ¡Hola, golosones! Hoy vamos con todo un clásico que deberíamos probar de vez en cuando en casa. ¡Todos, todos! Un flan de huevo y leche condensada. Comienza untando una flanera con caramelo líquido. En mi caso tiene 18 centímetros de diámetro. Una flanera estándar. Oye, ¿qué quieres ahorrarte el caramelo líquido? Pues puedes forrarla con papel de horno o utilizar una flanera de silicona. Otra opción es hacer tu propio caramelo calentando 150 gramos de azúcar y 2 cucharadas de agua en una sartén a fuego medio hasta que se forme. Por otra parte necesitarás tu jarra de batidora o licuadora. Y en ella, como ves, estoy colocando huevos. Tenemos concretamente 5 huevos directos a la jarra. Una vez que los tienes dentro, le sumas el segundo ingrediente, que es la leche condensada. Yo lo hago directamente de la lata. Una lata de las pequeñas, que son entre 370 y 400 gramos. Si lo quieres medir en tazas, unas 2 tazas. Y no mancho más recipiente. Uso la misma lata para medir la leche. Así que 2 latas de leche, que son... Oye, pues lo mismo que la leche condensada de antes. Es calcular 800 mililitros o 4 tazas. Así que relleno por dos veces la lata, como te decía. Y ya lo tengo todo hecho, sin medir ni nada. ¡Qué maravilla! ¡Qué fácil! Si es que esto no puede ser más fácil y a la vez más rico. Una vez que lo tienes en la jarra, como es una jarra de batidora, lo que hacemos es, lógicamente, batirlo bien. No hace falta darle una caña tremenda. Puedes hacerlo a potencia baja o incluso un poco más. Pero la cuestión es que se mezcle rápidamente y ya está. No queremos demasiadas burbujas. Un poco de caña y listo. Solo nos queda volcar la crema en la flanera caramelizada, en mi caso. Como veis, lo hago suavemente y siempre colocando un utensilio entre el chorro y el fondo. Así no se me mueve el caramelo del fondo y me queda uniforme y va a desmoldar perfecto. Un truco sencillo junto a hacerlo así, despacito, que el líquido caiga despacio. Si lo tiramos de golpe, nos generará burbujas grandes y hará que cuaje un poco peor y queden demasiados agujeritos por adentro. Así que ese truco, ¡fundamental! Una vez que tenemos la cremita toda, toda dentro, pues vamos a tapar. Esta maravilla que tengo yo tiene tapa, pero si no, coges papel de aluminio y lo forras súper bien. ¿Qué hace? Exactamente el mismo efecto. Ahora, a cocinar. En mi caso, en olla express, que tardará mucho menos, si no en una cazuela, al baño María, hasta que esté cuajadito. El truco está poner agua en la olla express y también en la cazuela. ¿Cuánta? Pues más o menos hasta la mitad del molde o un poquito menos, pero bueno, casi la mitad. Una vez que tienes el agua puesta, cierras la cazuela o la olla express. En mi caso, ahí está. Y a cocinar se ha dicho que aquí dentro tarda muy poquito. Lo pones a fuego máximo y esperas a que la válvula sube. Esta que en este caso tenemos aquí, que nos avisa de la presión. Pasados unos minutos, notarás cómo va saliendo la presión. ¿Veis el aire que está saliendo ahí? Y entonces bajamos a fuego bajito, bajito, un poco menos de medio. Y lo vamos a dejar aquí dentro durante 10 minutitos. Después, puedes apartar del fuego y dejar tranquilamente que vaya enfriando despacito. Una vez que ya se fue la presión, incluso que el agua esté tibia, que esté ya enfriado, lo puedes apartar de aquí y llevar a la nevera o refrigerador un mínimo de dos horas. Pero yo te recomiendo que lo hagas siempre de un día para otro. Es cuando queda más perfecto, al menos para mi gusto. Bueno, aquí me saco yo el flan y me toca un poco vacilar porque esto siempre queda bien. Así que vamos a quitarle la tapa y dar los últimos consejitos. Por muy bien que lo tengas caramelizado o forrado con papel de horno, te recomiendo que pases un cuchillito bien por el borde. Así te aseguras que el acabado final sea perfecto. Coloca un plato amplio encima y a darle la vuelta. Aquí tendrás tu pedazo de flan de huevo y leche condensada listo para disfrutar. Mira, 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 seguro que queda bonito, brillante y con ese color tan característico. Un flan auténticamente genial con esa textura que todo el mundo disfruta. Espero que te haya gustado y que veas ahora como yo lo mejor que en las personas y en los postres es lo mismo, el interior y este interior. Nunca defraudean. Mira, 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 que cuajadito, que blandito, que rico, un super postre. Que espero, un día te atrevas a preparar. Mira que cremosito, cremosito. Mira, 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 que textura, como se desliza esa cuchara como si fuera magia pura. Apenas por el peso de la propia cuchara ya se deshace el pedacito y se disfruta el típico postre que se te deshace en la boca.